Esa es la única protección que tenemos, los lentes, los guantes. Implicaciones de la presencia en Denver del avión que transportó a la mujer contagiada con ébola, riesgos, protocolos y medidas sanitarias. Hablan expertos del peligro de contagio del virus y los cuidados que usted debe tener para no ser engañado de productos falsos que prometen prevenir el virus. Hombre fugitivo por casi un mes se enfrenta al equipo táctico y a la autoridad en Boulder esta mañana. Identifican a la mujer que murió en un incendio en Aurora. La autoridad le tiene consejos importantes para evitar tragedias. Fue anulada la ley antimigrante que negaba fianza a indocumentados. Hablaremos con Eliseo Medina, uno de los hombres más activos en el movimiento pro-reforma. En Chihuahua, después de casi cuatro años de ausencia, regresa la fiesta de la familia a Ciudad Juárez. El alcalde habla de la paz en la ciudad romperiza. Y en Guerrero anuncian el arresto del operador financiero del grupo denominado Los Guerreros Unidos. Cielos despejados, pero un nuevo frente frío se acerca a la región al detalle completo de las condiciones a continuación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Noticiero Telemundo Denver. Les saluda Guillermo Martínez. Iniciamos con las implicaciones de que haya tocado tierra aquí en el aeropuerto de Denver el avión que transportó a la trabajadora de salud contagiada con ébola. Calor, Rauseo. Cientos de pasajeros continúan llegando al aeropuerto internacional de Denver en donde también anoche aterrizó el avión que transportó a la enfermera contaminada con ébola. Aquí la situación parece completamente normal y hasta el momento no se toma ninguna medida de precaución. Yo creo que deberíamos de estar más protegidos nosotros. Estos empleados son de los que pasan la mayor cantidad de tiempo en la terminal aérea. Sale pasajeros, entran pasajeros y no sabemos de edad que también nos vayamos a contagiar. Por la naturaleza de su trabajo son los que están en contacto directo con cualquier rastro de gérmenes dejados por viajeros de todas partes del mundo. Sí me preocupa, como de que no, yo tengo familia y en verdad no quisiera que yo fuera afectada y afectara a mi familia. La preocupación no es solo de María. Algunos pasajeros comparten el sentimiento de temor y hasta han llegado a pensar en medios alternativos. Me puse a pensar mejor viajar 24 horas manejando que en el avión, porque sí, está de cuidado eso. También pensé de traer unas mascarillas para respirar y andar un poquito más cómodo. El temor entre la población aumentó luego que se conociera que una enfermera contagiada con el virus de ébola viajó en un vuelo comercial de Frontier desde Cleveland hacia Dallas. Este mismo avión cubrió las rutas hacia Fort Lauderdale y la ciudad de Atlanta. La ruta final del vuelo de Frontier fue desde Cleveland hasta aquí, el aeropuerto internacional de Denver, en donde permanece desde anoche para algunos trabajos de limpieza e incluso remoción de algunas piezas. De acuerdo a la aerolínea Frontier, el avión pasará por una limpieza exhaustiva y se le removerán cobertores de asientos y la alfombra alrededor del puesto que ocupó la enfermera contaminada. Me sentía muy contenta, pero ahorita que me he dado cuenta de este avión, o no sé, me he dado este avión que trajeron aquí a Denver, pues sí me siento un poco preocupada. Según autoridades aeroportuarias, en la zona de aduanas del Terminal Internacional, algunos carteles electrónicos reciben a los pasajeros indicándoles que de presentar síntomas de cualquier enfermedad deben buscar atención médica de inmediato, pero las medidas de alerta pueden cambiar en cualquier momento dependiendo de las diferentes agencias federales. Desde Denver, Carlos Raúseo, Telemundo. Gracias Carlos, y es que son miles de vidas las que ha cobrado este virus, principalmente en África. Aquí lo que se ha propagado es el miedo. Muchos se preguntan si el país está listo para lidiar con el tema, que se ha convertido en prioridad para el presidente Obama. El presidente Obama hoy firmó una orden ejecutiva autorizando el envío de tropas de la Guardia Nacional a África para dar asistencia humanitaria y ayudar a contener el brote de la enfermedad. También hoy legisladores en el Congreso cuestionaron a las autoridades de salud. Se habló de la necesidad de una vacuna, de preparar a los hospitales para lidiar con la enfermedad y de medidas de seguridad. Han sido casos mínimos. Son probabilidades muy, muy bajas. Diría, como han dicho muchos de los expertos en este tema, que es casi imposible que se llegue a una propagación a nivel masivo. Según la Organización Mundial de la Salud, los casos de ébola se están duplicando cada cuatro semanas en África Occidental. Ya son 4.500 las vidas que ha cobrado este virus. Unas 400 de ellas han sido trabajadores de la salud. Un hombre de Colorado está en la primera línea para enfrentar la crisis del ébola. Es uno de los seis científicos de la Armada que investiga el virus en Liberia. El doctor Ben Espinoza es microbiólogo e inmunólogo. Creció en Norglin y se graduó de la Universidad Estatal de Colorado. Su esposa es de Loveland. Tienen cuatro hijos aquí. Su esposa dijo que los equipos de la Marina son una bendición para el pueblo de África Occidental. Y ya sabe, ante cualquier eventualidad salen los vivales. Ahora hay quien promete la cura para personas infectadas con ébola. Daría Alfonso. Esta es la última jugada de lo que las autoridades federales catalogan como estafa. Compañías que dicen que sus productos que contienen aceites herbales, minerales como la plata y veneno de serpiente, curan o previenen el contagio con el mortal virus del ébola. Yo compraría algún medicamento o algún tratamiento para curar el ébola. Como ella, muchos consumidores en el país no saben con exactitud lo que en realidad prevendría el eventual contagio con el virus. El presidente Obama, reunido con investigadores del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, explica que no es como la gripe, no se transporta en el aire y la única forma de contraer ébola es que la persona haga contacto con los fluidos de alguien que muestre síntomas. La Administración Federal de Alimentos y Medicamentos, FDA, dice que desde el inicio del brote de ébola en África Occidental, ha recibido denuncias de consumidores sobre diversos productos que afirman tratar el virus. Ante la estafa, la FTC está recomendando a los consumidores que se mantengan alerta ante los productos de venta en Internet. Al presente, no hay ninguna vacuna ni medicamento aprobados por la FDA que prevengan o traten el virus. Todo esto que nosotros estamos leyendo de aceites de coco, vitaminas especiales, aguas mineralizadas, de cualquier tipo, no van a curar el ébola ni tampoco lo previenen. La FDA envió en septiembre notificaciones de advertencia a tres compañías que, según la agencia, vendían productos en Internet prometiendo tratar, prevenir o incluso curar el mortal virus. Bien, nos acompaña la infectóloga Michelle Barrón de la Universidad de Colorado, a quien le agradecemos por estos minutos. Michelle, primero, ¿una persona que no ha registrado síntomas todavía puede infectar a otras? No, no puede infectar a otras. Necesitas tener síntomas para transmitir la infección. Bueno, ¿esta aeronave que está en Denver registra riesgo para las personas que lo usen? ¿O la persona para ser infectada tiene que estar en contacto directo con la persona que ya tiene el virus? Necesitas tener contacto directo. También necesitas tener contacto directo con líquidos de la persona, como sangre o vómito o cosas así. ¿Una simple plática con una persona infectada puede estar en riesgo? No, no hay ningún riesgo. Solamente fluidos. En caso de que algún fluido de una persona infectada haya quedado, por ejemplo, dentro de la aeronave que ha estado volando por diferentes estados de la Unión Americana, ¿esto representaría un riesgo? Es decir, ¿cuánto tiempo dura vivo el virus en un fluido en una superficie? No mucho tiempo. Cuando se seca, se mata el virus. A lo demás, dos horas. O sea, después de dos horas de estar el virus en una superficie, al aire libre, muere. Se muere, sí. Bueno, ahí tenemos ya varias respuestas. Finalmente, recomendaciones para las personas porque hay pánico en algunas de ellas y temor en muchas otras. Sí, hay mucho pánico. Nomás necesitan saber que esta infección va a ser muy rara y la mayoría de la gente no van a encontrar un agente que tiene. Es, digamos, difícil contraer el virus. Difícil para encontrar el virus, sí. Ok, le agradezco mucho a Michelle Barrón, infectóloga de la Universidad de Colorado, por estos minutos. Gracias. Vamos con Javier Castro, el reporte del clima después de sus largas vacaciones. Muchas gracias, Guillermo. Sin lugar a dudas, las condiciones fabulosas en toda nuestra región se ha alejado de la posibilidad de precipitación y vamos a continuar con este patrón para los próximos días. Observemos a esta hora 64 grados aquí en el área metropolitana. No tenemos lluvia relativamente fresco y las condiciones de los vientos de 7 millas por hora de el este-noreste. Como podemos observar, no tenemos tampoco alerta vigente. Esas son muy buenas noticias. Esto se extiende para toda la región metropolitana para los próximos días. ¿Qué nos dicen las temperaturas? Hablando, por supuesto, de las mínimas para esta noche. Estarán llegando a las montañas a 40 grados en Glenwood Springs. Nosotros aquí en el área metropolitana llegando a rango cercano a los bajos 40, como podemos observar, 43 para Denver, 42 la zona de Parker. Así es que abrigarse muy bien aún para las próximas horas de esta noche. Más adelante le tengo el detalle completo de las condiciones que nos espera para el fin de semana y mucha más información. Gracias, Javier. Te escuchamos en Minutos en Commerce City. Están buscando a un hombre sospechoso de intentar privar de su libertad a un niño de 11 años. Esto ocurrió la mañana del miércoles en el Parque Pioneer. El sospechoso lo habría tomado de la camisa y mochila para derribarlo. Una mujer vio lo que sucedía y gritó. El hombre huyó del lugar. Es descrito como un hombre blanco de unos 30 años con acné severo y barba de candado. Esta es la intensa movilización policíaca en un nuevo intento de fuga de Travis Sandlin. El prófugo de la cárcel del condado Jefferson se atendió en un hospital comunitario de Boulder tras la lesión en la primera fuga. Ahora fue descubierto oculto en una casa en Sunshine Canyon Drive en Boulder, pero cuando el equipo SWAT intentó detenerlo, trató de huir de nuevo en un vehículo robado, pero se impactó contra un vehículo blindado. Tiene 32 años, había escapado el 5 de octubre, ahora enfrenta nuevos cargos. Quédese con nosotros, tenemos más información para usted. En Chihuahua, después de casi cuatro años de ausencia, regresa la fiesta de la familia a Ciudad Juárez, el alcalde. Habla de la paz y la seguridad en la ciudad. En Guerrero anuncian el arresto del operador financiero del grupo delictivo denominado Guerreros Unidos. La autoridad identifica a la mujer que murió en el incendio de Aurora. Le tienen consejos importantes para evitar tragedias. Anulan la ley antimigrante que negaba fianza e indocumentados. Voy a hablar con Eliseo Medina, uno de los hombres más activos en el movimiento pro-reforma. Cielos despejados, pero ¿cuándo será la próxima posibilidad de ver lluvia en la región? Se lo muestro al volver de la pausa. La oficina del forense del condado Arapajo ha publicado el nombre de la mujer que falleció en el incendio de Aurora. Pamela Tallar, de 63 años, murió en el fuego y la explosión del martes por la mañana causado por una fuga de gas. Este fuego destruyó la casa y se extendió a un domicilio contiguo. Estas recientes explosiones de gas natural sirven como recordatorio, dicen las autoridades, a los dueños para revisar sus conexiones antes de que se inicie el tiempo frío. Esta explosión de gas que cobró la vida de la mujer en Aurora y la semana pasada una fuga de gas también provocó la destrucción de 5 millones de dólares en vehículos clásicos. Si bien no se sabe cuál fue el detonante en estas explosiones, Excel Energy insiste en inspecciones regulares para evitar este tipo de tragedias. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito anuló una ley estatal, la propuesta 100 en el estado de Arizona, es una persona que negaba a fianza a migrantes indocumentados acusados de un delito mayor. En nombre de la Corte, el juez federal Raymond Fisher indicó que las personas arrestadas tienen derecho a poder acceder a una fianza y el hecho de que hayan entrado de manera ilegal al país es una pregunta irrelevante e independiente. Lo que está pasando bajo esta ley es que una persona, sea inocente o no, tenía que esperar todo su juicio, todo su proceso criminal dentro de las cárceles de Arpaio. Pues tienen familia, se siente uno desesperado de no poder verlos y ya con una fianza pues ya no van a estar tanto tiempo allá. Los impulsores de la propuesta 100 aprobada por los votantes de ese estado en el 2006 aseguraban que esta medida tenía el propósito de evitar que las personas que entran o enfrentan cargos y que no cuentan con un estatus legal en el país escaparan antes de que tengan que enfrentar a la justicia. Y este jueves nos acompaña Eliseo Medina, ya sabes, uno de los hombres más activos en favor de una reforma migratoria. Don Eliseo, hoy son 25 millones de hispanos los elegibles para votar y Colorado con su comunidad latina es clave para el Senado. Oh claro, muchas gracias Guillermo. Mira, Colorado va a decidir qué partido va a controlar el Senado en las elecciones del 4 de noviembre y quién va a decidir cómo va a votar Colorado, los latinos. Nosotros somos el 14% del electorado y como nos inclinemos nosotros, eso va a decidir quién gana y quién pierde. Don Eliseo, las personas que no tienen documentos que muestren su legal estancia en el país pueden participar sino votando en el activismo político. Claro, mira, aunque solamente los ciudadanos pueden votar, todos podemos ayudar. Si usted no es ciudadano por X causa, puede ayudar a asegurar que todos los que sí pueden votar salgan a votar. Puede hacer llamadas, puede ayudar a tocar puertas. Todos debemos de hacer nuestra parte para asegurar que nadie quede en casa el 4 de noviembre. Todos a votar. El camino para lograr leyes es, ya sabemos primero esto, las elecciones y luego el Congreso. ¿Tendremos reforma? Mira, yo estoy convencido de que ya no es cuestión si va a haber reforma, sino cuándo. Lo primero que vamos a hacer es impulsar al presidente Obama para que nos dé una orden ejecutiva dándole alivio a los indocumentados. Y segundo, a presionar al Congreso para que pase una reforma migratoria. La lucha no termina hasta que la tengamos. Don Eliseo, usted estuvo en huelga de hambre frente al Capitolio, fue arrestado y está en uno de los sindicatos latinos más grandes. Aquí tenemos las imágenes de cuando fue arrestado. Han sido muchos años luchando para obtener este derecho a votar. Hoy se tiene y hay que ejercerlo. Claro, porque mira, el futuro está en nuestras manos. No hay que desperdiciar esta oportunidad. Nuestro voto es nuestra voz. Hay que usarla y si votamos, todos, todos ganamos. Eliseo Medina es de Zacatecas, estuvo en Tijuana en los 50s antes de cruzar con su familia y de joven estuvo con Dolores Huerta y César Chávez organizando ya desde entonces, don Eliseo, desde los 19 años sindicatos. Gracias. Gracias a ti, Guillermo. En Chihuahua aseguran que han bajado tanto los índices de inseguridad que mañana reinicen la edición de la Feria Juárez en Familia 2014. Durante cuatro años había sido suspendida desde el 2010, que fue cuando la violencia en esa ciudad alcanzó los niveles más altos. Hoy eso ha cambiado y la Plaza de la Mexicanidad es la sede. Se extiende hasta el 2 de noviembre. Se ha reforzado la seguridad. Los organizadores dijeron que esperan que al menos 300 mil personas, incluyendo visitantes de El Paso y Las Cruces, además de otras ciudades de Estados Unidos, estén en la Feria. Siempre es muy importante que la policía municipal tenga el equipo requerido para una gran ciudad como lo es Ciudad Juárez, habiendo recuperado la paz y la tranquilidad en un alto grado, y que ahora ya Ciudad Juárez no es precisamente la ciudad más violenta del mundo, como se le calificó en años anteriores. En Guerrero fue capturado Raúl Núñez Salgado, es el presunto operador financiero del grupo delictivo denominado Guerreros Unidos. En México y desde todas partes del mundo, las voces en diversos idiomas se han levantado, luego de 20 días de búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, sin resultados. Los miembros de la Policía Comunitaria de Guerrero trabajan noche y día en la zona donde hoy se sabe. Desde hace año, los grupos delictivos la han usado para deshacerse de los cadáveres de sus víctimas. Allí, entre la hierba, cada día encuentran más fosas, algunas con restos humanos, ropa, zapatos, cabello y cinta plástica, de esa que la policía usa para marcar las escenas del clima. Cerca de ahí, en el municipio de Cocula, la Policía Federal ha tomado el control de la seguridad, luego de que 14 elementos locales fueron consignados al confesar que entregaron a los normalistas a una célula de narcotraficantes. El alcalde quedó en libertad, pues dice, nada tiene que ver ni con ellos, ni con lo que pasó. A mí, en lo personal, nunca nos reportaron si hubo participación o no hubo participación. Las autoridades federales aseguran que ya tienen detenidos a todos los autores materiales de la desaparición, pero siguen tras la pista de los intelectuales. Este miércoles capturaron en Acapulco al operador financiero de Guerreros Unidos, quienes se habrían llevado a los estudiantes. Raúl Núñez Salgado reveló que mensualmente entregaba unos 50 mil dólares al hoy prófugo encargado de la policía de Iguala, para que los protegiera y los dejara trabajar. La Procuraduría General de la República busca también en todos los rincones del país al presidente municipal de Iguala y a su esposa. Nadie sabe dónde se encuentran, pero ambos han obtenido un amparo de un juez que impediría su detención. El titular de la agencia de investigación reveló que ofrecerán cuantiosas recompensas para quienes proporcionen información que lleve a la captura de los verdugos de los normalistas. Y que ante el escenario, personal de la Interpol ya los apoya en la zona de Tierra Caliente, donde colindan Guerrero, Michoacán y el Estado de México. En tanto, la demanda de justicia sigue aumentando y los inconformes anunciaron que si los alumnos no aparecen vivos, habrá más manifestaciones, cierre de casetas y carreteras y hasta tomarán en todo el país las refinerías y aeropuertos. En México, Jasibe Pérez, del Mundo. Se habla mucho de las deficiencias que pueden enfrentar los niños hispanos al entrar a una guardería cuando el español es su primera lengua. Esta visión podría cambiar. Jessica Aguirre. A Leslie García le encanta la clase de la maestra Freed. Esta mañana está aprendiendo formas y colores. Ha sido, la verdad, muy bueno. Yo me he sentido muy satisfecha desde que ella ha estado aquí. Este, le ha ayudado mucho, la verdad. Siento que se ha estado desenvolviendo muy bien. Y es que más de la mitad de los estudiantes de esta escuela son latinos. Según un nuevo estudio, las habilidades sociales en el salón son clave para el éxito de esos estudiantes. En términos de comportamiento social. El profesor Bruce Fuller, de la Universidad UC Berkeley y autor del estudio, encontró que los niños latinos respetan a sus maestros. Llegan a la guardería maduros y listos para compartir y aprender exactamente lo que las maestras están encontrando. Llegan los niños latinos y están listos para el kindergarten. La directora Cristina Haley dice que cada vez más las familias latinas están aprovechando las oportunidades educacionales disponibles para niños menores de 5 años, incluyendo el kinder. Rodrigo Sandoval está convencido que el hecho de empezar la escuela temprano ayudó a su hijo. Lo pusimos, duró como dos años en preschool. También lo hemos puesto en actividades después del preschool, la canatación, soccer y llega un poco más preparado al kindergarten. Para la mamá de Leslie, la atención de los maestros es tan importante como la de los padres. Mi esposo y yo le ayudamos en casa también. Le leo. Cuando ella sale de la escuela, pues estoy al pendiente de que le pregunto qué es lo que hicieron. Y ese ambiente en la casa es lo que tiene más impacto en la escuela. Gracias a Jessica Aguirre por su reporte. Este estudio también muestra que los niños latinos son más tímidos en clase, no porque no quieran participar o no entiendan la materia, sino porque no quieren parecer maleducados. Por lo que se recalca la importancia de entender las diferencias culturales. Vamos con Javier Castro y el pronóstico del clima. Javier. Muchas gracias, Guillermo. Listo ya con el detalle completo. ¿Qué nos espera para mañana y los próximos días? Pues aquí se lo muestro. Será un amanecer con condiciones muy estables, no hay lluvia, temperaturas de 42 grados. Así es que me abriga muy bien a los niños a la hora de ir a la escuela. 65 la máxima a las 3 de la tarde. También continúan con cielos mayormente despejados. Las condiciones en cuanto a horas de la noche, observe usted, se mantienen en el rango de los bajos 40 hasta el día sábado, cuando ya comienzan a elevarse hasta los 50 a inicios de la próxima semana, temperaturas de noche. Pronóstico extendido para mañana, completamente despejado. Ligera nubosidad que se hará presente en algunos puntos hacia el sur de la ciudad. Aparte de eso, nada de qué preocuparnos. ¿Qué nos dicen las condiciones en cuanto a las temperaturas y la actividad? Se lo muestro a continuación. Vamos a estar experimentando, observe usted, temperaturas máximas variables en diferentes puntos del área metropolitana y las montañas. 71 para Glenwood Springs. La zona cercana a Denver estará llegando a rango también cercano a los 63. Algunos puntos de Leywood, también 63 para Brunfield. 65 para Brighton. Denver también 65. Así es que será un día muy agradable, un frente frío muy débil que llega para mañana sin causarnos ninguna precipitación. El detalle de próximas 48 horas nos define también sábado con condiciones despejadas. Así es que al acercarse el fin de semana ya puede comenzar a hacer sus planes. ¿Qué nos dice las condiciones en cuanto a temperaturas en toda la región? Estamos hablando de las máximas para mañana, remontando hasta el rango cercano a los altos 70 en toda la zona de Los Ángeles y también en la República Mexicana, aún en los altos 80 y también 90 en algunos puntos. Pronóstico extendido. Aquí se lo muestro que nos dice máxima de mañana 65, 70 para el sábado, domingo con 72 con cielos despejados. Regresamos con más de noticiero, Telemundo Denver. Colorado, tu voz, tu voto 2014. Faltan 19 días para las elecciones. No esperes más. Regístrate para votar. Traído usted por AARP. Posibilidades a tu alcance. Son 25 millones de latinos elegibles para votar. No se olvide que Colorado es clave para el Senado en este próximo proceso electoral. Gracias por acompañarnos. Esperamos a las 10. ¡Gracias! ¡Gracias!